Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están pasando? Bueno, en esta tarde hermosa de este día precioso estoy aquí en la Rambla Ramírez precisamente a ver, recién se ocultó el sol una vista espectacular realmente estamos todos pasando muy pero muy bien ahora en instantes va a comenzar a grabar uno de los ciclos de verano que empieza pronto Antonella Doy, que anduvo por ahí también cerca del agua y decirles que bueno, se viene una nochecita espectacular todo el mundo está en la Rambla todo el mundo está disfrutando ahí llegan los mensajes de saludo de Francia y de mi amiga Gaby también y decía que todo el mundo se ha volcado acá a la Rambla con la familia, disfrutando, mateando bueno, la Rambla está repleta de gente el parque rodó, no cabe un alfiler una luna preciosa, a ver si la podemos ver allá hermosa luna a ver si la podemos aumentar ahí estamos grabando con el móvil el TP-Link unos teléfonos realmente fabulosos y bueno, y qué decirles que ahora pronto, ahí está Antonella Doy y pronto vamos a grabar un nuevo ciclo de verano no decimos el título porque pronto se va a saber pero ya es conocido el ciclo de verano a ver Antonella, un saludo para la gente del Nuevo Cine Uruguayo Canal no me monte cuando haga bueno, un saludo muy grande para todos feliz de estar de nuevo disfrutando del verano ya era hora, verdad tendría que haber venido antes, pienso yo pero bueno, nunca es tarde para empezar y estamos casi, casi dicen que el 8 de diciembre cuando se inauguran las tallas es cuando oficialmente comienza el verano estamos ahí, cerquita, ¿no? ya hoy fue una tarde de verano impresionante con una temperatura alta ¿cómo te llegó el calor? no, me llegó bastante bien porque soy una persona que cuando hace mucha calor el lentezco el ritmo, ¿viste? el camino despacio no me agito, no me apuro entonces lo disfruto mejor aparte acá en la Rambla está divino en la costa porque hay una gran brisa entonces eso nos ayuda muchísimo también a disfrutar, ¿verdad? sí, 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 hay una brisa exquisita y antes de grabar el programa ella va a hacer un copete ahora una pequeña introducción pero antes de grabar el gran programa que va a ser ya con las luces de neón la luz nocturna, ¿no? artificial y todo eso vamos a comer un pollito al espiedo que trajo Antonella bien doradito como a mí me gusta ahí en el muelle por ahí vamos a poder degustar de esa rica comida que nos gusta tanto el pollito es cierto ¿con? ¿qué trajiste de jugo? ¿algo natural? ¿turazno? no, traje manzana jugo de manzana jugo de manzana bueno, por eso natural, natural como a mí me gusta la hermanita está cumpliendo bien bueno, gente les mando un abrazo muy grande para Nuevo Cine Uruguayo Canal prácticamente en directo salimos por esto sale ahora al toque lo van a recibir ustedes ¿qué hora tenemos ahí? ¿tenés hora? en el celular y bueno, todo el mundo está con el celular hoy por hoy prácticamente los relojes muy poca gente lo utiliza salvo para alguna fiesta ¿no? 7 y 45 increíble son las 7 y 45 de la mañana ¿cómo es posible? no vinimos de tarde a la playa está mal dicho a ver, dígalo bien como debe decirse las 19 y 45 ahora sí hablemos bien por favor si no dicen pero ¿cómo? las 19 y 45 bueno van a recibir este video seguramente a las 19 y 50 y 51 y yo la rezongo porque es mi hermanita mi hermanita mayor pero igual la rezongo les mando un saludo muy grande gente los quiero mucho de corazón se vienen grandes cosas a Nuevo Cine Uruguayo y yo también les mando un beso próximamente nos estaremos viendo ¿sí? con lindas cosas y un saludo para mi amiga Francia que muy pronto y esto es un adelanto exclusivo la vamos a tener en pantalla de Nuevo Cine Uruguayo a Francia con uno o dos programas ¿eh? una nueva cara se involucra a nuestra pantalla amiga de NSU Independientes Avanzando chau gente el dedo el dedo el dedo y apagamos acá chau